Buenos días amigos, yo soy Gaby Light y hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso bollito de claras hecho de queso, queso panela y zanahoria. A continuación los ingredientes. Y son tres claras y son tres cucharadas de queso panela rallados. Tengo media zanahoria rallada, una pizca de sal y una pizca de orégano, mejorana o hierbas finas. A continuación el paso a paso. Muy bien amigos, mezclamos el queso, todo nuestro queso panela, ya saben que es bajo en calorías la panela. Podemos utilizar cualquier queso, pero en esta ocasión vamos a hacer el queso panela. Ponemos la zanahoria, las claras, mezclamos muy bien esto. Desayunos saludables y rápidos amigos, de solo tres minutos en el micro, lo pueden hornear, no hay problema. Yo creo que dependiendo del tamaño, si son para tres, como es muy poca cantidad, esto es individual por eso es que no uso el horno. Y uso el microondas. Pero ya dependiendo, pues es cuestión de vigilarlo y en cuanto esté cocido, métele un palillo al centro es que ya está. Le agregamos la sal, la pizca de hierbas finas y seguimos mezclando y se va al microondas por tres minutos. Aquí tenemos ya en el microondas, lo cerramos. Ya lo programé tres minutos, pero realmente lo programo a dos para revisarlo hasta que se cueza. Bueno amigos, esto ya ha salido en el microondas y ahorita les mostraré su última presentación. Vean amigos, aquí salió nuestro desayuno completo y proteínico, delicioso, con esas claritas exquisitas, la zanahoria tan natural. Y la panela, un tipo de queso con un sabor muy fresco y bajo en calorías amigos, donde podemos hacer infinidad de variaciones y exquisiteces para un buen desayuno completo. Con todo y la delicia de probar algo delicioso amigos, y muy muy presentable. Ok amigos, yo soy Gavilay, espero que sigan viendo mis videos, que aquellos que no lo han hecho se suscriban a mi canal amigos, y que toquen esa campanita para estar juntos viendo todas estas recetas saludables amigos. Gracias amigos, buen provecho y buenos días, espero y les guste porque huele súper encantador y así sabe amigos, no se arrepentirán. Hasta pronto.